Colombo, ayona, ayona, nasa, tan cabina y mare Duos siguen en cuillare, pero no tienen partid Ten la vez en un avión, un hui, mare, nadie Tres piscadores piscen, piscan, ahi, luna, piscen Ten fundos de pran madera, nos tenzolos, 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 soltú y serrán Ten más dos en Praiga, un muro, un altar a Santa Rosa Tres amantes, una esposa, una pincida de pan Es prisa sin donar tare, nende, 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 nende Sambi, sambi, sop, es pruga sin donar gore Brustos de toni, zenia, brustos de toni, zenim Tenmela es una pompilla, quien manda a usar de llana Quien manda a usar de llana Tervela es una montana, por maurio, soltú, por maurio, soltú Man, dlatego, por maurio, soltú, turma, asíi, princesa, nota, tanim Gracias por ver el video. 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 Gracias.